Tenemos un invitado súper especial de Parque Soft, él es John Timaná. Bienvenido de John a Vive la Mañana. Yo sé que ya nos has estado acompañando aquí hace algunos meses. Lo vi aquí en Vive la Mañana, John. No, ya hace poco. Hola, bienvenido. Muchísimas gracias y muy contento de estar nuevamente en este espacio de parte de la Fundación Parque Soft. También un muy feliz cumpleaños aquí a nuestro compañero. Muchas gracias. Totalmente. Ya le hacemos llegar una tecla de un computador. Le manda más, el maus. Pero no le dicen a Alejandra que le recibo el maus. Bueno, Parque Soft nos trae una invitación muy importante y súper especial para aquellas personas que les encanta toda esa cuestión tecnológica y de comunicación. Cuéntanos. Sí, tenemos este viernes 12 de agosto la visita de un personaje muy importante para nosotros y también para nivel nacional sobre emprendimiento social. El que es colombiano. Sí, tenemos a nuestro fundador Orlando Rincón, quien vendrá a ofrecer una conferencia gratuita sobre ética KG Hacker para emprendedores digitales. Entonces, cordialmente invitados. Es completamente gratuita este viernes a las 3 y 30 pm en la entrada al Parque Infantil en el Centro de Emprendimiento Carlos de Zapullana. ¿Qué se va a tratar? Pues temas tecnológicos de innovación, de emprendimiento, de inspiración y motivación para que los jóvenes, las personas, las empresas, las organizaciones empecemos también a copiar las ideas que en realidad existen alrededor de todas estas temáticas tan importantes y que son del día a día, como es el uso de nuestros celulares, de nuestras tabletas, de la tecnología que nos conecta, de las comunicaciones. Contémosle un poquito, John, a la gente quién es nuestro personaje invitado, porque él es una persona que se desapegó, digamos así, de una serie de empresas que tenía y una cantidad considerable de dinero, yo lo cuento así coloquialmente, para apoyar a emprendedores. Digo, bueno, yo tengo mi empresa, yo tengo esto, pero no, ¿sabe qué? Arranquemos con esta iniciativa, hagamos a un lado esto y montó Parque Soft. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo fue esta iniciativa? Sí, ya hace más de 13 años se fundó la organización Parque Soft. Orlando Rincón, pues, era un exitoso empresario que fundó una empresa de software que vende y continúa haciéndolo a nivel global y lo que hizo fue creer en el talento y en el desarrollo de las personas. Entonces, por eso está la Fundación Parque Soft creyendo en el talento humano, creyendo en los valores que rigen, por ejemplo, que los jóvenes y también todas las personas que son inquietas alrededor del emprendimiento pueden generar y transformar la realidad. Pues, él se ha destacado a nivel mundial por ser un conferencista internacional invitado. Hablamos sobre innovación, sobre emprendimiento. Él es el director también de otras organizaciones. Es el presidente de la Junta Directiva aquí en Colombia de Parque Soft. Es conferencista invitado a todos los eventos de base tecnológica y emprendimiento. Ha sido presidente de la Junta Directiva de Pacific TIC, Clusertic de Valle del Cauca, de la Junta Directiva de Fede Soft. Y hace más de 20 años está inspirando y motivando a los jóvenes y a todos los empresarios y emprendedores a que se motiven en estos campos de las tecnologías. Todo lo que tenga que ver con innovación social y también, por supuesto, con generar transformación en el territorio, él es un punto de referencia y estamos muy contentos de este viernes tenerlo aquí en nuestra ciudad y todas las personas que estén interesadas en las temáticas, cordialmente invitadas. Y para Parque Soft, ¿cuál es el sello personal de la empresa? ¿Cuál es la motivación para los jóvenes? ¿Cuál es ese mensaje que les deja para que ellos continúen? ¿En el clave con esta conferencia? Sí. La temática sobre ética hacker lo que busca es ponernos en un contexto en donde las personas son capaces de crear y transformar sus realidades a través de ser mejores, a través de la investigación, a través de no conformarse simplemente con el conocimiento dado, sino que se convierten en investigadores. Un hacker es una persona que encuentra grietas por donde entre la luz. ¿Qué significa esto? Una persona que hace investigación de un campo específico y no se queda con el conocimiento básico, sino que hace profundización y sobre todo busca transformarlo para mejorarlo. Entonces, también quiero compartirles a ustedes que hay una diferencia. Una cosa es un cracker, que es una persona que trabaja egoístamente o que busca un fin económico o egocéntrico, y es diferente a un hacker, que es una persona que es con conocimientos profundos, que es disciplinada, que busca mejorar día a día primero a sí misma y después en el contexto en el que se desenvuelve. Y, por supuesto, nosotros le apostamos también a generar estos diálogos donde la ética hacker, en realidad, nosotros como organización y como personas que trabajamos en parque la aplicamos día a día, también queremos que más personas busquen estos valores afines y estas ideas afines para transformar su realidad desde cualquier campo de conocimiento, sea el de comunicaciones, el de sistemas, el de psicología, el de la movilización, el transporte. Es que todo tiene que ver ahora con tecnología. Hoy en día es que no estás interesado con la tecnología, no está en nada. Venga, John, ¿va a tener algún costo la entrada de esta conferencia o simplemente asisten quiénes, cómo, qué deben hacer? No tiene ningún costo. Para las personas que estén interesadas en reservar como tal un lugar al frente de este importante personaje. Claro, porque no vas a ir haciendo cola ya en parque. Claro que sí. Y pueden ir personas de diferentes edades o hay edades específicas. Va dirigido a los jóvenes emprendedores, empresarios que tienen ideas e iniciativas. Pero por supuesto va a todos los inquietos y a todas las personas que estén afines o que quieran conocer más acerca de esto. Claro, porque yo creo y estoy segura que los niños de hoy en día ya con ese chip, con ese nuevo, nuevo, nuevo vivir, están muy interesados en este tipo de conferencias acerca de la tecnología, acerca de la chica hacker. Y no solo se va a tratar cuestiones tecnológicas, sino también, como tú nos decías, como un emprendimiento y como unos valores que debe tener una persona amante a la tecnología, amante a esas nuevas experiencias digitales. Sí, inspirar y motivar. Entonces, él se ha caracterizado justamente por inspirar y motivar a cientos y cientos de emprendedores y de nuevos emprendedores que han generado empresas a nivel nacional y, por supuesto, también han tenido un impacto internacional. Entonces, queremos compartir esas ideas, esas herramientas y esas metodologías. Y Orlando Rincón, de primera voz, va a compartir las experiencias que hemos tenido a nivel como organización, como nación, también como fundación y, por supuesto, en sus ejercicios personales, también de emprender, como lo habíamos dicho. ¿Cuántos emprendedores no tenemos ya después de esa buena iniciativa del señor Orlando Rincón? Recordémonos, entonces, la invitación es para cuándo, a qué horas, dónde, qué deben hacer. Hecha hora y recordémosles los links. Entonces, por supuesto, nos pueden visitar para mayor información en nuestra página www.parquesoftpasto.com. También estamos en nuestras redes sociales, Parques Soft Pasto. Estamos en Twitter, en Instagram, para que también se motiven a consultar o investigar más sobre este personaje y, por supuesto, también a inscribirse. Es completamente gratuito y es a las 3 y 30 del día viernes, mañana, en el Parque Infantil. Entonces, cordialmente invitados a inspirarse, motivarse y a seguir mejorando día a día. ¿Sí ven? ¿Van a ir? Claro. Charla para el que tenga la misma entrevista. Esa no nos debemos de perder. Gracias, John. Gracias por traernos estas buenas noticias.